Bienvenidos a Harakato Radio Uh, famílias, inmigrantes No es fácil de venirse mojado a gay Esta vez vine mojado, ahora estoy llogado Con el pinche colote que me dejó abandonado Necesito, necesito, necesito a lo máximo Bienvenidos a Harakato Radio Famílias, inmigrantes No es fácil de venirse mojado a gay Esta vez vine mojado, ahora estoy llogado Con el pinche colote que me dejó abandonado Yo me siento desesperado para llegar al estado Y solo camino con mi dios a mi lado Esta vez vine mojado, ahora estoy llogado Con el pinche colote que me dejó abandonado Yo me siento desesperado para llegar al estado Y solo camino con mi dios a mi lado Emigrantes, déjame contarte lo que a mí me sucedió Cuando llegué a la estación de Nuevo Laredo Ya están más listas las trocas para llevarnos A la casa de coyote que iba a cruzar Los primeros piden dinero con muchas mentiras Diciéndole tu famí que siguen tiendidas y van cruzar Solo son cultura paja, solo te quieren guardar Me movieron casa a casa, diferente lugar Solo huevos y tortillas, mira, te quieren dar Solo te quieren dar Y si no te mandan dinero, tú no comes bien Te mantienen en tierra, no acaso llenan el zinc Ey no, tengas cuidado con los coyotes, la mantienen negocios Para vivir de tus billetes, si uno sale deportado Tu tendencia, si uno sale deportado No, tengas cuidado con los coyotes, si uno sale deportado